No estamos a favor de un referéndum y, desde luego, no nos parece una política en absoluto, una decisión en absoluto positiva para Cataluña. La posición que el Gobierno de España ha planteado siempre con Cataluña es seguir avanzando, es seguir apostando por la concordia, por el reencuentro, por la unidad con Cataluña y, desde luego, todos los pasos que hemos venido dando, no en esta legislatura solo, sino también en la anterior, ha ido siempre con esa mirada larga hacia este objetivo que usted le estoy trasladando. Y me va a permitir lo que vimos ayer en el Senado, si me permiten, el debate que pudimos escuchar, pues casi les diría que concluyó como arrancó, sin ningún tipo de novedad. Lo que vimos ayer, una vez más, fue una utilización partidista del Partido Popular sobre una cámara como es el Senado para, una vez más, no plantear nada, no construir nada, sino simple y sencillamente seguir generando ruido y más ruido desde el punto de vista político en este país.